¿Qué tal chicos? Bienvenidos al canal, estamos hoy con Miquel Vlázquez, bienvenido. ¿Qué tal Semen? ¿Cómo estás? Un placer. En este vídeo vamos a hacer un top 5 futbolistas del FC Barcelona que encajarían en Liga Smart Bank. Lo hicimos con Guille Glees sobre el Real Madrid y dejó la etiqueta a la gente aquí encima. Hoy toca a Miquel Vlázquez, a ver qué nos trae, cuéntanos. Bueno, y la gente también, que no se olvide, dar like, suscribirse y activar notificaciones. Miquel, ¿qué nos traes? Pues mira, en primer lugar vamos a empezar por la portería, un jugador que tiene muchísima proyección, que ya ha renovado con el Barça y que seguramente la temporada que viene lo veremos en el Barça B, esperemos, en segunda división, que es Arnautena, es un jugador de 18 años me parece que tiene, que tiene muchísima proyección y la verdad que es un jugador que se parece muchísimo a Ter Stegen por la salida, por la forma de parar y la verdad que también tiene un aspecto muy importante que es todo el tema del carácter, no sé si lo conoces especialmente, pero bueno, es el capitán de los juveniles de esta pasada temporada y la verdad que es un jugador con esa capacidad de liderazgo que se busca siempre en un jugador de la cantera del Barça. Portero moderno, juega con los pies, me comentas. Sí, exacto, portero moderno, de hecho se comenta que puede ser incluso el relevo del futuro de Ter Stegen, por ahora el primer equipo muy complicado porque seguramente pues con la salida de Neto ocupará ese lugar Iñaki Peña, pero bueno, veremos si entra también en los entrenamientos, ya ha empezado a entrenar con el primer equipo, tanto con Valverde como con Setién, así que veremos qué es lo que acaba pasando con él, pero un jugador que seguro que es para tener muy en cuenta y que si no acaba jugando pues en segunda división B, que seguramente pues sí que lo hará, o en segunda división podría salir algún equipo de la Smart Bank. Pues ya tenemos primer nombre, Arnautena, vamos con los siguientes. El siguiente que tengo por aquí es Juan Miranda, que seguramente volverá del Salque, ya que no ha cumplido pues los partidos que tenía que jugar, por lo tanto tiene el poder de decidir si quiere volver al Barcelona, seguramente parece que sí, así que puede buscar una salida seguramente en algún equipo de la segunda división, recordemos que es el lateral izquierdo, con proyección físico, también cumple a nivel defensivo, así que veremos en qué equipo los situarías tú, Sennén, si estuvieran en este caso en una segunda división. Hombre, pues Juan Miranda, habiendo jugado en el Barcelona, habiendo salido a un club como el Salque, buscaría una opción de ascenso a primera división, ¿no? Yo creo, uno de los equipos que pudiera estar a priori arriba, quizá un equipo que descienda este año a segunda división. Por ejemplo, yo lo que creo que seguro le vendría muy bien es jugar en segunda división, porque primera quizás le queda un poco corto y para ganar evolución, al final es un jugador del año 2000, me parece que es, así que para evolucionar en ese sentido yo creo que sería perfecto que acabaran un segunda división. Eso que pasa a veces con la segunda división, que hay futbolistas que retrasan de categoría para luego pegar el salto y evolucionar. Sería justamente lo que le vendría perfecto, quizás en el Salque no ha acabado de cuajar un equipo de buen nivel de la Bundesliga, así que veremos qué es lo que acaba sucediendo con Juan Miranda. Vámonos con más jugadores. Bueno, también la gente, si sabe futbolistas del Barça B o jugadores jóvenes del FC Barcelona que crean que podrían encajar en segunda división, que lo dejen aquí abajo en la cajita de comentarios, que también es súper importante escuchar a nuestra audiencia, Miquel. Exacto, es súper importante que dejen por los comentarios los jugadores que también les parezcan interesantes de la masiva, que como te digo, hay infinidad de jugadores con muchísima proyección, pero hemos cogido quizás los que están más preparados ya para poder dar el salto a la segunda división o a las categorías ya profesionales. El siguiente jugador, si te parece, es Alex Collado, que quizás muchos diréis, pues este es un jugador ya de primera, si no acaba en el primer equipo, jugarán en primera división, pero si por cualquier motivo el jugador quisiera llegar a un equipo de los de la tabla de arriba o la parte de arriba de la segunda división, pues sería una gran opción realmente para cualquier equipo de la segunda división de parte alta. Un jugador interior zurdo, con mucha capacidad de asociación, desmarque, también llegaba muy bien arriba, un jugador muy interesante ya tener en cuenta y con sobre todo pues mucho aspecto Fútbol Club Barcelona. ¿A qué jugador se asimila que esté en el primer equipo? ¿Qué puedas decirme un poco? Es un jugador bastante diferente, digamos, a lo que estamos acostumbrados a ver, pero si pudiéramos, es que tampoco se sabría decir, hace tiempo que no soy un jugador parecido. Yo para mí, es de esos jugadores que hacen falta al final en el Barcelona, porque estamos acostumbrados a ver, sobre todo en la posición de arriba, en la posición de ataque, mucha estrella y quizás hace falta también un poco jugador tipo Pedro, que también pues compensa un poco y que te aporte esa capacidad de trabajo y de sacrificio que tiene Alex Collado. ¿Crees que ha habido un estancamiento de la masía en cuanto a salida de futbolistas? Sí, en cuanto a salida de futbolistas al primer equipo, sí, quizás también ha bajado un poco el nivel, pero hay que tener claro también que se ha dejado de apostar un poco y sobre todo pues han llegado equipos, por ejemplo, de la Premier, canteras de Manchester City, Manchester United, que han apostado mucho, mucho, mucho por el fútbol español. Entonces pues digamos que cuando también te llega una oferta atractiva a nivel económico, pues a veces cuesta un poco pensárselo y no te lo piensas pues en este caso dos veces y decides coger el avión para marcharte a Inglaterra, en este caso cualquier otra liga. Sí que pienso también que el Barça debe cambiar mucho a nivel de organización. Veremos si con el posible cambio de directiva se ha puesto un poco más por la cantera. Pero al final también creo que faltan un poco más de oportunidades. A lo mejor el jugador no tiene nivel, pero tampoco se le ha visto tener oportunidades en el primer equipo. Así que veremos. Bueno, también es difícil, es difícil igualar que el grupo de jugadores que salió de la cantera hace no tanto, pues es difícil de igualar. Vámonos con más futbolistas. ¿Qué número es el que metes ahora? Es el futbolista número cuatro que te traigo. Es un futbolista que ya ha fichado por el Barça, que ya tiene ficha con el Barça, pero que seguramente lo reconocerás muchísimo en la segunda división. Uno de los jugadores que más ha destacado que es Pedri, que creo, si no me equivoco, tiene 16, 17 años de las palmas. Un jugador que con Pepe Mel ha explotado. Y veremos. Un jugador que ya dice, el que se parece mucho a Iniesta, que le gusta mucho el juego de toque, mucho a Dene Barça, con una capacidad, digamos, de desborde, de desequilibrio muy importante. Así que veremos qué es lo que pasa con Pedri. Yo creo que el primer equipo, quizás este año, le va a quedar un poco lejos. Y entonces yo creo que una cesión a una segunda división le podría ir perfecto a Pedri. No sé qué opinas. Es uno de los jugadores que tiene más futuro, yo creo, en España, sobre todo cuando tiene socios. Lo digo siempre, en Las Palmas, cuando jugó junto a Jonathan Viera, luego es que Jonathan Viera se vuelve a China, pero cuando tiene a Jonathan Viera, bah, eso es un espectáculo. Porque se asocia muy bien, ve el pase antes que sus compañeros, es tremendo lo de Pedri. Creo que es a Dene Barça. O sea, es que... Sobre todo destacó mucho por lo que he visto de él, la visión que tiene de juego, es espectacular. Ya te digo, al final también, algo que destaco muchísimo de él, es que es un jugador que a su corta edad está jugando ya en liga profesional. Y que al final no está jugando en una división de honor juvenil. Algo que evidentemente le está curtiendo muchísimo y que es algo que creo que a todos los jugadores les viene muy bien. ¿Y qué nos vamos ya al 5? ¿Por ahí? ¿Qué tienes por ahí? Nos vamos justamente al 6 ya. ¿Al 6 ya? O al 5, perdón. Al 5. Con un jugador de... Bueno, este año ha estado en el juvenil A, que es Elias Moriba, repescado de la cantera del español hace unos años. Lleva 10, si no me equivoco, ya en las fielas del Barça. Un jugador que evidentemente, pues, es un box-to-box, un clásico jugador que te puede jugar delante, te puede jugar detrás. Pero incluso se le compara, salvando las distancias, evidentemente con el Pogba del Manchester United. Un jugador que también tiene mucho físico y que aparte también juega muy bien con el balón, como es Elias Moriba, que recordemos ha renovado, si no me equivoco, por tres años con el Barça. Estará en el Barça B. Y esperemos, pues, verlo seguramente en la segunda división, segunda división B, que seguramente, pues, lo va a petar. Este año ya ha debutado en segunda B con García Pimienta y es un jugador, pues, muy a tener en cuenta en el futuro blaugrana y, por qué no decirlo, también en el futuro de la segunda división española. ¿Es más de contención o, bueno, me comentabas box-to-box, pero ¿qué le gusta más? O sea, ¿le gusta más centro-campo defensivo o más llegada? Para mí es más llegada. Lo que pasa es que es un jugador muy inteligente, tiene muy claro lo que es el equilibrio, sabe cuándo subir, cuándo bajar, tiene también muy claro los conceptos de cambio de orientación, también tira muchos pases entre líneas. La verdad que es un jugador muy a tener en cuenta y que si te fijas en algunos partidos, incluso a veces cuesta saber en qué posición juega, porque puede ir muy para arriba o puede ir muy para atrás, dependiendo de lo que necesite el equipo. Bueno, Miquel, ahora la gente está viendo en pantalla los cinco nombres que nos has dado. Son muy interesantes y también te quería pedir, al igual que lo hice con otros periodistas, que me des un batiburrillo de nombres ahora, un mix final, para cerrar el vídeo. Mira, otro jugador que estará el año que viene en el Barça B, que este año también ha estado en el Juvenil A, muy joven, 17-18 años más o menos, es Conrad de la Fuente, jugador americano, que también lleva varias temporadas en el equipo azulgrana y la verdad que es un jugador muy a tener en cuenta, sobre todo por ser ese extremo, con esa capacidad de desequilibrio, que, bueno, pues salvando la distancia se puede parecer un poco animar, un jugador un poco más lento quizás, pero la verdad que tiene esa capacidad de desmarque y que si todo va bien, si digamos pone un poco más los pies en la tierra, porque es un jugador que está un poco crecidito desde mi punto de vista, le puede venir muy bien la segunda división y veremos qué es lo que sucede con él, pero ya te digo, un jugador que desde mi punto de vista es muy interesante y también ha renovado muchos años con el FC Barcelona. Otro más, muy importante, que por lástima ha tenido algunos problemas de lesiones, que es Jandro Orellana, un jugador que este año estará también en el Barça B, es medio centro, un jugador que actúa más a nivel defensivo, salvando la distancia, se podría parecer incluso a Busquets, pero tiene muchos destellos de Xavi también, mucho cuidado del balón y un jugador, pues ya te digo, que si lo ves, es exquisito, es internacional con la selección sub-17 y la verdad que un jugador que, lástima de las lesiones, como te digo, porque es un jugador muy a tener en cuenta para el futuro Blagorana y a nivel de medi centro, puro a denegarse. Bueno, pues con estos nombres nos quedamos, ¿no? Estos van bien. Estos serían los perfectos y para mí, ya te digo, quizás es de lo más destacado de la Masía, es verdad que hay jugadores, pues muy a tener en cuenta también en categorías inferiores, desde cadete, como podría ser el central Arnau Casas, pero evidentemente te estoy poniendo jugadores que podrían dar el salto ya a la élite y que podrían llegar lo más próximo al fútbol profesional. Pues con esto nos quedamos, Miquel, muchas gracias por haber estado por aquí. A vosotros. Nada, dejo aquí abajo también tus redes sociales, invito a todo el mundo a que se suscriba aquí abajo al canal, a que de verdad active notificaciones y que nos deje su like, ¿no? Que nos deje el like. Claro, evidentemente, para traer más episodios de este tipo. Claro que sí. Hasta la próxima. Adiós.